El parque eólico Gepirachi, ubicado en la Alta Guajira y propiedad de EPM, volverá a generar energía desde hoy y hasta que termine su vida útil en el año 2023. EPM suspendió la generación de energía en este lugar desde principios de 2020, acatando una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que le solicitaba la actualización tecnológica debido a su antigüedad, pues fue inaugurado en el año 2004. Tras demostrarle al gobierno central que podía seguir generando energía limpia sin afectar el sistema eléctrico nacional, se le permitió a EPM su operación para también permitirle a la comunidad continuar trabajando en los distintos proyectos productivos comunitarios.